El dirigente estatal de Morena, Sergio Pimentel, celebró la federalización de la educación en Michoacán y más aún que no haya más afectación para los alumnos. Se congratuló que con esta determinación concluye una crisis de confrontación con los maestros y se logre poner en orden al sector educativo de Michoacán. Aseguró que con la puesta en marcha de los programas sociales del gobierno federal y la transferencia de la educación serán miles los michoacanos que se beneficien. Aceptó que hay maestros de la CENTE que militan en Morena y que aseguró ahora tendrán mayor disposición de sacar a Michoacán del rezago educativo. Será alrededor de un millón de personas que se beneficien con los programas sociales. Así, el dirigente morenista dijo que es el momento de trabajar por la educación y por el desarrollo, además de la salud, de los michoacanos. Yasmin Ferreira, Respuesta.